No, estamos juntos, de Argentina. Hijo de una leyenda del espectáculo latinoamericano, Lolita Torres, forjó su propia historia de éxitos en la música, la televisión y el cine. Conoció a la fama con la serie La Banda del Golden Rocket. La consolidó con la película La Furia, vista por un millón trescientos mil espectadores. Con ocho discos propios, numerosos premios internacionales y hits masivos como Color Esperanza o Tratar de Estar Mejor. Su carrera musical no tiene techo. Gira esta noche en Mundo Cacela, Diego Torres. Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran. Somos tú y yo en esta noche. ¿Por qué no te vas a un karaoke si querés cantar? ¿Solo todo? ¿Hacés algo? No quiero cantar más en eventos. Mi amor, no empecemos de nuevo con esta conversación, no lo vamos a discutir ahora. No tengo trabajo, no tengo piano, no tengo nada. Bueno, me tenés a mí. ¿Qué hago? Me pongo un maxiquiosco. La balada romántica es lo que vende, Martín. No nos quieren pagar. ¿Y vos creés que te iban a pagar con el quilombo que armó tu mujer? A ver, ¿vos a quién le estás hablando? ¿A mí o a Mechi? ¿Mechi? Sí, Mechi. Mechi, la boluda de tu exnovia que te llama cada seis meses para ver cómo andás. ¿Sabés con Sol? Sí. Menos mal que con Sol no tuvimos hijos. Estoy embarazada. ¿Y Martín qué te dijo? No, no le dije nada todavía. Les quiero dar una noticia. Sol está embarazada. ¿Cómo me vas a hacer una cosa así? No lo puedo creer. ¿Y qué querías que hiciera? No me quiere prestar más plata. Se cortó la luz. Eso fue un disparo. Anoche, cuando nos íbamos a dormir, escuchamos unos ruidos rarísimos en el piso de arriba. Anoche, imposible. El señor Emilio se fue de viaje ayer a la tarde. Ustedes deben estar confundidos. Hay claros signos de violencia. ¡Basta! Yo me voy y vos también. Antes que nos encuentren acá y nos culpen a nosotros. Hola. ¿Quién es? Mercedes. Mechi, Molina Roca. ¿Qué haces con el teléfono de él? ¿Dónde están? Ah, está en el baño. Pero ya va a estar por venir, ¿eh? Ay, forra de mierda. Te voy a matar. Me interesa hacer algo con vos. Tenés un gran futuro. Y acá tenés el contrato. Vos vivís pretendiendo ser una estrella de rock y cantás en casamientos y me culpas a mí por eso. No me voy a quedar acá en esta casa clavada toda una vida criando hijos mientras boda clases de música. Porque me deprime. ¿Pero quién habló de hijos? Nadie habló de hijos. Che, pará con la patita. Abusá conmigo. Está trabajando la chica, por favor. Me hablaron maravilla esta ridícula, ¿eh? Y me dijeron un hallazgo, lo de Diego, actuando. Un desafío. Había que componer a este pibe, que no tiene demasiado que ver con vos. Y no, no. Bueno, primero, hola, Beto, después de 114 años, ¿no? Que no nos veíamos. La última vez que no nos vimos fue en una nota para la revista Gente en tu casa. En la casa del bosque. Tuvimos una muy buena charla. Y hacía tiempo que no nos veíamos. Así que, bueno, un placer estar acá. Tenías el pelo largo. Tenía el pelo largo, muchos años menos. Claro. Teníamos otro color de pelo. Sí, sí, sí. Pero lo importante es que haya algo de pelo. No, te decía que, sí, estoy muy contento con esta película. Para mí, volver al oficio de actor era algo que deseaba profundamente. Y no encontraba esa propuesta que me enamoré. Y cuando me llamó Alejandro Montiel, el director y co-bionista, que además íbamos al colegio secundario. Amigo de la vida. Amigo del secundario de la vida. Que había pensado en mí para este personaje. Me encantó. Nos juntamos. Me dio el guión. Me enamoré del guión. Me gustó esta mezcla de comedia romántica con toque de suspenso. Y me gustó el hecho de hacer un músico, pero de otra vereda. Porque la película habla del mundo de la música, pero al yo ser un pianista clásico de conservatorio, de la sinfonía y todo ese género, estoy parado en otra vereda. Y habla de los prejuicios que existen en la vida y en el mundo de la música también. Así que nada, estoy muy contento con esta peli. Bueno, ahí estás con Julieta Silverberg y dirigidos con libros del propio Montiel, con quien se criaron juntos. Por lo menos iban al secundario juntos. Una historia de vida también. Me pareció obvio un retrato de Lolita. Sí. Ah, no era casual, era un guiño. Ese fue un homenaje en realidad que hizo Diego Esquipani, que es el director de fotografía. Yo me sorprendí cuando llegué al estudio, porque esa escenografía es de estudio. Y cuando vi ahí la foto de la vieja me encantó, como diciendo, bueno, acá estoy presente. Buena idea, un buen guiño. Sí. ¿El pibe no la conoce a Lolita, o sí? La conocía, lógicamente. Como una figura popular. Una figura como su arte, la admiraba y la quería. Y bueno, fue un gesto para mí muy simbólico, ¿no? También, porque sé que además la vieja, la vieja entre las cosas que me dejó, como consejo, me dijo, nunca abandones al actor. Por más que te vaya... Ah, te dijo. Sí. La vieja defendía mucho ambas profesiones, porque de hecho hacía ambas cosas, ¿no? Entonces me decía, y vos podés ser un gran comediante. Le digo, bueno, esta es la primer comedia que voy a hacer, ¿no? Nunca lo había hecho. Entonces, ese legado, ese consejo me quedó muy presente, ¿no? Vos tuviste dimensión, Dieguito, de lo grande que fue tu vieja a nivel popular, ¿cuándo? ¿A partir de cuándo? ¿Siempre desde chiquito? Yo creo que cuando sos chico, y yo era bastante impulsivo y espíritu libre, iba como un loco por ahí. Entonces hay veces que no te das cuenta de que cargas un apellido, que tiene una historia, ¿no? Y un respeto, ¿no? Yo arranqué tan joven que no me daba cuenta, iba, iba por ahí. Claro. Hasta que después cuando empezás a cumplir más años y llegás a las primeras estaciones de la vida, a los 30, a los 40, y te das cuenta del camino recorrido y del cariño de la gente, de la importancia, del legado, ¿no? De familiar a través del arte. Te debés cruzar con artistas muy grosos que te dicen quién fue tu vieja como fenómeno artístico. Hay una anécdota bastante particular. Cuando fui a, a eso que me preguntabas, cuando fui a cantar con Juan Luis Guerra, con quien me une una amistad, y para mí cuando yo era jovencito lo veía a Juan Luis como un gran poeta como él, y Rubén Blades, de Centroamérica, dos tipos que escriben muy lindo, que hacen canciones maravillosas, ¿no? Y bueno, después tuve la suerte de conocernos, hacernos amigos, y él me invitó a los 20 años de Juan Luis Guerra en el Estadio Olímpico en Dominicana, 50.000 personas, no sé a lo que fue, una cosa, además Juan Luis es una persona tan especial. Entonces me invita, me dice, bueno, quiero que vayas a la playa, una casita allá, bueno. Y conozco un amigo de él, porque existe el lado oscuro de Juan Luis, en el buen sentido, ¿no? Esos amigos de la vida, como uno tiene, que son muy simpáticos. Ah, claro, claro. Que arrastra también de chico. Que arrastra de uno de chico, ¿no? Y entonces, conozco un amigo de él, con unos rulitos, unos ojitos, él está sacando fotos, arquitecto, un personaje. Me dice, bueno, ¿cuándo vas a estar ahí en la playa? Me dice, la tercer casa donde tú vas a estar parando, que tiene una lancha con un toldo rojo, esa es mi casa. Vente y salimos a navegar. Bueno, ok. Entonces estoy ahí en la playa con Débora tirados y digo, me acuerdo, digo, la casa de Oscar se llama, debe estar acá. Entonces le digo, pará que voy nadando y veo a ver si lo engancho. Total, era ahí, entonces me meto, empiezo a nadar un poquito, veo el tercer muelle y era la lancha roja. Bueno, entonces me subo y empieza Oscar, Oscar, y aparece Oscar. Hola, Diego, ¿cómo está? Que estoy armando acá la laderita, con los campari, con todas las cositas, para beber, las toallitas. Digo, bueno, bueno, lo ayudo, agarramos las toallas, todo, bajamos la lancha, digo, pasemos que está mi mujer ahí, la levantamos y seguimos. Bueno, sí, que tengo que ir a buscar un amigo, Michar, que no sé qué, que es Michar. Y entonces seguimos con la lancha y en eso veo una callecita que da la playa, tipo con gorrita, bermuda, viste, con un bolsito. ¡Michar, Michar! Le grita Oscar. Es una autenticidad pura. Sí. ¿No? Sí. Un dominicano que... No, no, no cuida la forma. No, es igual con todo el mundo. ¡Michar, eh, Michar! Entonces sube Michar, viste, lo ayudamos a subir. Entonces arrancamos con la lancha y dice, Michar, pero qué clase de marinero eres tú, que no le das un trago a mi gente y no sé qué. Entonces Michar, viste, se saca la gorra, todo, empieza a... Cuando el tipo se da vuelta, era Baryshnikov. No. Por eso le decía a Michar. No. ¿Y qué hacía ahí? Porque Baryshnikov tiene casa en Dominicana. Ah, no sabía. Porque vive en Nueva York. Muchos neoyorquinos a dos horas en avión tienen a Dominicana, que es en el Caribe. Entonces tienen como su casa de veraneo, como mucha gente tiene casa acá, en Mar del Plata, en Punta del Este, en donde sea, ¿no? Ah, bueno. Entonces lo miro y la miro a Débora y digo, ¿este Baryshnikov? ¿Es él? Digo, no puede ser. Mi hermana más grande bailarina, mamá fuimos 14 veces a Rusia. Ah. Entonces, bueno, empiezo a charlar con el tipo, buena onda. ¿Castellano? Un poquito en castellano y un poquito en inglés. Está bien. Muy buena onda, un tipo muy agradable, muy relajado, un amor. Nos servía los tragos que quieren tomar. Entonces íbamos los cuatro ahí charlando. Y yo charlando, bueno, pasamos al rato, hablando, hablando, sale el tema de mamá. Y entonces yo le digo, sí, porque, bueno, mamá era... Y ahí el tipo me mira. Y la misma impresión que yo tenía con él cuando se sacó la gorra y lo descubrí, fue él conmigo diciendo, ¿sos el hijo de Lonita Torre? Claro, es un hombre grande que conocía la historia de mamá allá, ¿no? Bueno, y eso nos unió más y terminamos abrazados tomando tragos y cuando volvimos a Santo Domingo a hacer el show, vino a ver el show y encontré un tipo increíblemente alucinante. Qué bueno. No hay mejor anécdota que pinte por ahí lo que fue tu mamá, incluso fuera de la Argentina. Sobre todo con ese amor que existió en la Unión Soviética. Con una cultura tan diferente. Era la Unión Soviética. Era la Unión Soviética que era un conglomerado de países, ¿no? Y por eso las giras que hacía mamá eran de, viste, dos meses. Siempre se llevaba alguno de nosotros. Entonces tuvimos la suerte de muy chicos de conocer un montón de lugares y el amor que ese pueblo le manifestaba a mamá era enorme, enorme. No molesta, el micrófono se ve bien, ¿no? Estamos bien. Sí, se ve perfecto. Me parece que estoy en el dentista con el torno, ¿no? No, 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 no. Pero al aire se aleva, al aire se aleva. Digo, creces en un ambiente de músicos, de artistas, pero, digamos, único artista entre varios hermanos. Todos tenemos una veta artística, ¿no? Por lo menos que ejerza. Que ejerza a lo mejor más directamente, sí, pero mi hermano más grande es médico y canta tangos. Ah, claro. Su apodo es Doctor Tango. Ah. Entonces, este, mi hermana más grande, bueno, fue bailarina, es actriz, ha trabajado en algunas películas. Mi hermana Mariana también es actriz, mi hermano Marcelo ha cantado, pero bueno, todos tenemos, porque nos hemos criado con el arte en casa, ¿no? ¿Son de juntarse, son familiares? Me imagino que vos viajas mucho, pero digo, cumpleaños, este... Sí, nos juntamos muchísimo, mis hermanas cocinan. También, este, bueno, mi sobrina, hay un legado que continúa, en la película La Nena que hace de hermana de Julieta es mi sobrina, es la hija de mi hermano Marcelo con Gloria Carrá. Claro. Mi sobrina Sol canta hermoso, la invité a cantar con mi hermana ahí en el Gran Rex y tiene una vocecita increíble. Mi sobrino Pedro, el más grande, es un sobrino grande, que a propósito va a ser padre ahora, es guitarrista y tiene una banda y también vino de invitado a tocar unos regues ahí en el Rex. Así que, bueno, los genes se siguen desparramando, ¿no? Qué bárbaro. En la intimidad de esos cumpleaños familiares, sos Tito, Tony, ¿hay algún apodo bien familiar que salga del Diego que conocemos, no? Sí, sí, es un poco Tito, es un poco Etío, ¿no? Es este... Son los sobrenombres familiares. Y tenés que aclarar todavía en algún trámite o cuando, no sé, cruzas o vas al aeropuerto que sos Caccia, el apellido este... A veces sí, a veces pasa, ¿no? Y está presente la raíz italiana por parte de papá, ¿no? Por Caccia. Lo que pasa es que, como es un apellido complicado que nunca lo saben decir bien y no suena, no sonaba bien para... Diego Caccia, ¿no? ¿Qué es, viste? ¿Cómo es C-H-C-I? ¿Cómo se escribe? En Italia, la primera vez que fui, es como que, que supuestamente es Diego Caccia, ¿no? Diego Caccia, que es cazador, supuestamente Caccia, ¿no? Acá me decían Caccia, 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 pero bueno, me sigo juntando con mis compañeros del colegio, los cuales me dicen Caccia. Caccia, ¿no? Ahí no existe el Torre. Ahí sos amigo. Oh, no, no. Hoy cuando me fui y te dejé, me quedé pensando que hoy puedo ser alguien gracias a ti. Estamos juntos, Argentina. Buena vida, cuídense y gracias.